Muy buenos días, mi gente. Una vez más por aquí, Denny, con una de sus reflexiones. Señores, ya todos yo creo que han visto la noticia de que Ron DeSantis va a correr para presidente. Ya ha anunciado su campaña y va a competir contra Donald Trump. Bueno, yo, Denny Chavarría, en lo personal, votaría por DeSantis. Si yo fuera ciudadano de este país y pudiera votar, yo votaría por DeSantis. Te explico por qué. Ron DeSantis ha demostrado que le interesa el bienestar de los Estados Unidos, al igual que Donald Trump. Pero hay una diferencia muy grande y es el problema que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos. Bueno, entiendan bien esto. Estados Unidos está dividido, porque estamos divididos nosotros los cubanos. Y esa división en la población no deja que el país avance. ¿Ok? Están los demócratas y están los republicanos. Pero en estos tiempos ya tú no eres republicano. Eres trompista. ¿Ok? Y ahí hay un problema muy grande. Si Donald Trump llega a ser presidente nuevamente en los Estados Unidos, su trabajo para mejorar a los Estados Unidos o para llevar a los Estados Unidos a los niveles donde ellos estaban hace 10 años atrás, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque va a tener muchos ciudadanos en su contra. ¿Ok? Demasiado ciudadano. Donald Trump va a llegar a la presidencia con un país todavía dividido. Pero hay gente que no, que son demócratas, que no están contentos con la labor que ha hecho, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama el presidente? Biden. Muchos. Pero no quieren que Donald Trump sea presidente, porque ya es algo personal. No es algo en contra de los republicanos. Ya es algo en contra de Trump. Y mientras que los Estados Unidos permanezca dividido de esta manera, le va a costar el país echar para adelante, porque cualquier medida que Trump ponga, ellos no se la van a aprobar. Van a estar en su contra, porque si Trump es racista, porque si Trump esto, porque si Trump es lo otro. Es trompista, no republicano el problema que hay. Entonces, si DeSantis llega a la presidencia, ya la gente, los que están en contra de Trump, van a apoyar a DeSantis, te lo garantizo. ¿Tú sabes por qué? Porque van a decir, ok, Trump no es el presidente. Y al final gané. ¿Tú sabes? La gente tiene esa, muchas personas tienen eso de que, no, lo mío es ganar. Y si Trump no llega a la presidencia, esa es mi victoria. Bueno, entonces, es por eso que yo preferiría que DeSantis tomara el poder en el 2024. Es así de simple y sé que DeSantis lo va a hacer igual o mejor que Trump. Así que mi voto sería para DeSantis. Sería para DeSantis y por el bienestar de los Estados Unidos, para ver si nosotros podemos volver a unificar los Estados Unidos, que es lo que le hace falta a este país para echar parámetro. Dejar las divisiones y pensar todos como un solo país. No demócrata, no republicano. Pensar por el bienestar y el beneficio de los Estados Unidos de América. Así que, muy bien por ti, DeSantis. Tienes mi voto. Nos vemos en la próxima. Bye.